Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Hugo Juárez, soy anfitrión del Universo, usa de las ciencias de la UNAM, y hoy quiero presentarles 15 datos curiosos sobre los ajolotes. Sí, estos pequeños y sonrientes animales que a todos nos fascinan. Número 1. En México se distribuyen 17 especies de ajolotes, mientras que 16 son endémicas de nuestro país, es decir, que no vamos a poder encontrarlas en ninguna otra parte del mundo, sin embargo, para esta cápsula nos vamos a centrar únicamente en la más famosa de ellas, que es el ajolote de Xochimilco. Número 2. Aunque se le conoce como ajolote de Xochimilco, este animalito originalmente se distribuía en otras zonas como Chalco o Zumpango, por lo que lo correcto es decir que es endémico de la cuenca del Valle de México y no solo de la región de Xochimilco. Número 3. El nombre científico del ajolote de Xochimilco es ambistoma mexicano, y ambistoma quiere decir boca roma o sin punta, por su forma redondeada, mientras que mexicano se lo dieron porque es 100% mexicano. Número 4. La palabra ajolote deriva del náhuatl a Xolot, que quiere decir monstruo o perro de agua, y que está altamente relacionada con Xolot, el guía hacia el inframundo para los mexicas. Número 5. Los ajolotes en realidad son una especie de salamandra que a su vez pertenecen a los anfibios con cola o urodelos. Número 6. Los ajolotes son diferentes morfológicamente de otras especies de salamandras porque sufren de una condición llamada neotenia, que quiere decir que pueden alcanzar la edad reproductiva manteniendo las características de ser un juvenil. Número 7. Los ajolotes pueden respirar a través de tres vías distintas, pues poseen branquias, pulmones y como todos los anfibios también pueden respirar a través de la piel. Número 8. Los ajolotes alcanzan la madurez sexual aproximadamente en el primer año de edad, y la época reproductiva es en invierno cuando la temperatura del agua desciende. Número 9. En promedio una hembra de ajolote puede poner hasta 660 huevos, que además son transparentes, por lo que muchos científicos los han utilizado para hacer investigaciones sobre desarrollo embrionario. Número 10. Se ha observado o se sabe que los ajolotes tienen una gran capacidad regenerativa, por lo que en muchas investigaciones se ha podido observar que pueden regenerar desde sus apéndices o extremidades, como patas o la cola, hasta algunos tejidos más complejos, como ciertas regiones del corazón y de los ojos. Número 11. Los ajolotes originalmente eran como los tiburones de su hábitat, pues eran los máximos depredadores de este, ya que se alimentaban de las especies de peces, crustáceos y otros invertebrados que se encontraban en la región. Número 12. Los ajolotes presentan al menos cuatro coloraciones distintas, que van desde el verde pardo, negro, blanco y hasta el dorado. Si te interesa saber más acerca de esto, te recomiendo que veas la infografía Ajolotes de Colores que publicó Museo Universum en sus redes sociales. Número 13. Algunas de las razones por las que los ajolotes están en peligro de extinción son la contaminación y destrucción de su hábitat, la introducción de especies invasoras con las que compiten por alimento y la extracción de ejemplares para la comercialización ilegal. Número 14. Se estima que la población de ajolotes en su hábitat natural puede desaparecer por completo para 2027, aunque hay numerosos centros de investigación en todo el mundo en donde se resguardan algunas colonas. Número 15. Los ajolotes están protegidos por leyes mexicanas e internacionales, por lo cual su comercio es completamente ilegal. Esas fueron nuestras 15 curiosidades sobre el ajolote y es importante que sepas que si te interesa adquirir uno como mascota, puedes hacerlo a través de una unidad para la conservación de la vida silvestre o humana, como la del vivario de Feisistacala de la UNAM. Recuerda que todos podemos participar en la conservación de nuestra riqueza natural no olvidando que son parte de nuestra cultura e identidad como mexicanos, fomentando el conocimiento y la educación ambiental, evitando la contaminación de nuestros sistemas naturales y no fomentando la comercialización ilegal de nuestras especies. Eso sería todo por hoy. Mantente al pendiente de nuestras redes sociales para poder seguir acercándote a la ciencia y hay que seguir cuidándonos para poder vernos pronto en el museo. Gracias y hasta la próxima.